El punto de encuentro está tras esos montes en la lejanía. Ten cuidado con la aldea de allá abajo. Bien, muchachos, resistan. Allá vamos. Blanco izquierdo, tanques capturados en dirección a la aldea. Cuidado, muchachos. Estamos muy adentro de las líneas alemanas. No sabemos qué nos podemos encontrar. Un pensamiento muy positivo. Vamos, muchachos, hemos aguantado juntos todo este tiempo. No nos derrumbemos ahora. La vieja V nos ha traído hasta aquí y nos acompañará hasta el final si ponemos de nuestra parte. La vieja V nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí. La vieja V nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí. La vieja V nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí. La vieja V nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí y nos ha traído hasta aquí. La vieja V. ¡Gracias por ver!